¿Qué pasa si la policía hace todo bien? Hay casos en los que la policía hace todo bien, hay casos en los que los fiscales hacen todo bien y aún así corresponde legalmente que la persona imputada de un delito permanezca en estado de libertad mientras se investiga el delito antes de que vaya a juicio. ¿Esto qué significa? Podemos llegar a discutir si efectivamente en todos los casos se trabaja bien tanto el rol policial como fiscal y es mi responsabilidad como fiscal regional monitorear la actividad de los fiscales, es decir, si su trabajo se ajusta a lo que establece la ley y la constitución. Pero también debo monitorear, yo como fiscal regional, la actuación de la policía en función judicial. No nos olvidemos de que hoy el Ministerio Público de la Acusación trabaja con policía que depende del Ministerio de Seguridad, es decir, del Poder Ejecutivo. No depende orgánicamente del Ministerio Público de la Acusación. Funcionalmente, sí. La policía por ley, que votaron los legisladores provinciales, debe subordinarse al director de la investigación que es el fiscal. Usted plantea, bueno, algo que podemos entender como un mito de que la policía hace todo bien y los fiscales y los jueces después liberan. Yo entiendo que hay casos en los que se cometen errores, hay casos en los que no se cometen errores y se actúa bien, y que inclusive, con el control de la defensa, el juez también actúa bien. ¿Por qué? Porque la ley establece que la regla es la libertad y la excepción es la privación de la libertad antes de la condena. ¿Esto qué quiere decir? Hay delitos cuya pena en expectativa es escasa, por lo cual el fiscal nunca va a poder obtener una prisión preventiva antes de un juicio oral para obtener la condena. Lo digo rápidamente. Cuando la policía aprende a una persona en flagrancia, se denomina cometiendo un delito, y actúa como corresponde, el fiscal también debe actuar como corresponde, con la ley y la constitución en la mano. Mi responsabilidad es monitorear que el fiscal actúe conforme a la ley y a la constitución. Por eso cuando vecinos u otras agencias del Estado preguntan por qué se dispuso la libertad de un imputado, yo debo analizar la actuación del fiscal y de la policía, y si establecemos que la policía no actuó como correspondía, caben las sanciones administrativas o penales. Y lo mismo sucede con los fiscales. Yo lo que puedo asegurar es que desde el Ministerio Público de la Acusación, desde la Fiscalía Regional Nº 5, no he detectado ningún caso en el que un fiscal haya actuado ilegalmente o no haya respondido a los estándares de actuación de la persecución penal. Yo hablaba fuera de micrófono con usted de diversos casos delictivos que sucedieron en los últimos días de enero en Sunchales, en los que inclusive el propio fiscal solicitó la prisión preventiva al juez. Y sucede que no siempre que el fiscal solicita una prisión preventiva, el juez haga lugar al pedido. Si bien tenemos un porcentaje bastante alto a nivel provincial, la Fiscalía Regional Nº 5, la Unidad Fiscal de Rafaela obtiene el 70% de las prisiones preventivas que solicita, en algunas oportunidades el juez no tiene la misma valoración que el fiscal. En estos últimos cuatro hechos delictivos...